El aeropuerto ¿Cuál es la guía por el interno? Vale, entonces ¿Cuál es el par de Dios? ¿Está 8? ¿Está bien? Puede que sí, el arriesgo está al lado, güero Si Bueno, llegamos a piscina, vamos a arriesgo ya más ¿Cuál es la nota? Sí ¿Cuál es la nota? ¿En el глаза? Si ¿Cuál es la nota? ¿Habrás por la falta? ¿Cómo lloro? Ah Algo Aunque elайн Supongo En la zona Si Apolo Yo Adipa No ¿Qué Esto ? ¿Qué ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Nos confundimos en el semáforo ahí Gracias por ver el video 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 ... monsieur No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.